Hola Cristin Bellitos, estamos en un nuevo video y hoy les vamos a mostrar como prometimos nuestra base acompáñenme después de haber pasado la intro ya aquí estamos en la base, ok esta base es espectacular es a prueba de zombies amigos, ¿cierto Cristal? si, tenemos muchas cosas miren como es el zombie que está por allá no nos puede atacar porque es un loser bueno entonces amigos para empezar vamos a salir salgamos, salgamos, salgamos no, 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 creo que es un zombie salgamos el zombie ya se murió, bueno entonces amigos entonces uno cuando entra miren lo que nos encontramos no, esto no era, Fortnite no entonces cuando entramos nos encontramos mi cama hermosa mi cama mi almohada mi comida y pues seguimos, seguimos, seguimos y nos encontraríamos este monitor es después de aquí el forro en la Nintendo y allá mis babuchas que son mías que dulce para la broma que le hice a Cristóbal amigos bueno entonces ahí, espérense yo acá estoy haciendo un escudo miren bueno, bueno no me importa bueno entonces después al lado de mi cama está mi Nintendo Switch ahí está solo Nintendo Switch se daño jajajaja ¿se la creyeron? no entierran no, no se daño bueno después tenemos nuestros juegos de Nintendo Switch solo tenemos tres nuestro cable para cargar el ventilador o el parlante bueno oye oigan esperense que que falla hay una falla técnica ahorita volvemos listo después de ese perrito diciendo fallas técnicas please stand by por favor quédese ahí o algo así no sé cómo traducirlo bueno después tenemos el cubo Rubik mío hurra hurra ay se nos va a caer otra vez falla técnicas ahora va a ir un simpson listo listo después de ese simpson ahora aquí tenemos nuestra lámpara oigan espérate que se prende desde acá miren pam se prendió se prendió miren mi escudo aquí tenemos mi llama de fornite 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 el chacarías de cristal que es un peluche y pues amigos cuántos likes para que pasemos 24 horas acá yo sé yo sé 7 7 si no eran 5 7 likes amigos y pasemos 24 horas o 12 horas acá comenten aquí abajito cuánto quieren 24 horas o 12 horas vamos a estar leyendo todos los comentarios el que más tenga vamos a hacerlo así que por favor pónganos la mejor que por favor que sea 12 ustedes de 100 ahí se los dejo en sus manos bueno entonces después aquí mi reloj lo voy a meter allá y aquí tenemos otra bomba miren cómo explota esta bomba listo amigos ahí explotó sacó fuego miren por allá está Cristóbal oh le pegamos amigos somos muy pros bueno amigos ya saben 7 likes y pasamos 24 horas acá o sea este video fue de 4 minutos no nos va a costar nada editarlo y pues 7 likes amigos por favor háganlo 7 likes y pasamos 24 horas acá o 12 horas lo que ustedes digan en los comentarios bueno amigos espero que les haya gustado este video y si fue así denle en un gran like suscríbanse a este canal y nos vemos en otro video antes de que antes de que se acabe el video ya somos 20 cristinvalitos ya vamos a hacer 21 22 después 100 mil vamos a ganar la placa ojalá te imaginas que no la ganemos o el botón de diamante que es este de acá no es este que está apareciendo en la cabeza de cristal soy el diamante bueno amigos espero que les haya bueno amigos chao chao chau 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 h